Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Tres Mandos. Yo soy Never y hoy os traigo un vídeo de ofertas de Playstation 4 y Playstation 5 de Navidad. Ya sabéis que han subido desde ayer las nuevas ofertas para celebrar pues eso, la Navidad y Papá Noel y demás. Y en este vídeo os traigo 10 recomendaciones de esas ofertas que han publicado y cuáles os recomiendo yo. Ya os avanzo de que mis recomendaciones van a ser ofertas que de verdad yo creo que son ofertas. He visto otros vídeos de gente que recomienda juegos por 50 euros, 48, 45. Precios que yo creo que son muy caros y que realmente no hay una gran oferta. Yo creo que son juegos que van a bajar mucho más de precio. Hablo de juegos como Assassin's Creed Valhalla o Godfall. Son juegos que no pondría dentro de estas ofertas como algo a recomendar ya que realmente esos juegos en febrero van a estar muy baratos. Así que las ofertas que os traigo yo hoy son ofertas que yo creo que merecen la pena. Y son 10 y dos de esas ofertas son como packs podríamos decir que yo os recomiendo. Y algo de esta lista es que yo he jugado a todos esos juegos así que son recomendaciones de juegos que yo he probado y os recomiendo viéndolos jugado. Así que dicho esto empezamos con el vídeo. Pues bueno, tengo aquí la chuleta para no perderme con los precios apuntados. Y primero vamos a empezar con Final Fantasy VII Remake. Esta es la oferta quizá menos oferta porque es un precio aún elevado. Vale 35 euros. Pero aún así yo creo que es una oferta que merece bastante la pena porque es un juego muy largo. Dura unas 30 horas si vais al grano y más de 50 si intentáis completarlo todo. Además es bastante rejugable en dificultades altas. El juego es un remake del original de PlayStation 1. No abarca toda la historia del 1 sino que abarca el principio, podríamos decir el disco 1. Pero es un juego completo como tal. Por supuesto la historia queda sin finalizar. Tenemos que esperar a la parte 2, a la parte 3 o las partes que hagan. Pero el juego es completo. He visto mucha gente que dice que no, que mejor que esperar. Yo os lo recomiendo. Es un super gran JRPG. Muy recomendable, muy viciante. Con muy buenas cinemáticas, muy buenos gráficos, una gran jugabilidad. Y la verdad es que yo por este precio 35 euros lo recomiendo mucho si os va el rollo JRPG. Pasamos ya al siguiente, Doom Eternal. Este lo tenéis por 23 euros. Quizás no es tampoco la super gran oferta y seguramente va a bajar más de precio. Pero por 23 euros es un goti de este año. Es un juegazo, uno de los mejores first person shooter que ha salido. Yo lo estoy jugando ahora en Xbox Series X con el Game Pass que está por ahí. Y me está flipando. La verdad es que a mí el Doom de 2016 me gustó mucho. Y este de este año me está flipando mucho. No lo he terminado todavía. Pero ya sin terminarlo os lo puedo recomendar a poco que os gusten los FPS. Es un juego bastante exigente, ya os digo. Sobre todo con mando. Tienes que ser bastante buenos porque incluso en dificultad normal te pueden follar bastante. Yo lo recomiendo. El siguiente juego es uno de mis favoritos. Es un juego que salió con bugs, con fallos importantes. Y que hay gente que no le gusta nada y hay gente que le encanta. Así que es un juego que o amas o odias. Yo personalmente lo amo. Pero si lo odias, pues mira. Lo respeto. Estamos hablando de Days Gone por 20 euros. Juegos de mundo abierto de Sony Band Studios. Juego que salió, como digo, con bugs. Pero ahora ya está arreglado. Y el juego es un juego de mundo abierto de zombies. Muy entretenido. Muy largo. Pero sí que hay que decir que se puede hacer un poco cuesta arriba. Tiene como... Está mal balanceado, ¿no? Se hace muy lento al principio. Luego escala muy rápido y sube la historia. Se hace mejor. Luego tiene otro bajón. Y al final acaba que dices, hostia, qué juegazo. Pero sí que es cierto que las primeras 10 horas son un poco lentas, un poco pausadas. Y te tiene que gustar mucho el rollo de los zombies para que de verdad lo disfrutes a 100%. Así que si sois amantes de los zombies, yo ni me lo pensaba. De los mejores mundos abiertos de zombies que se han hecho jamás. Ya os lo digo. Y si tenéis una Playstation 5 está mejorado a 60 frames por segundo. Con lo que merece mucho, mucho la pena. Yo lo quiero rejugar ahora. Cuando tenga un poco de tiempo libre. Porque la verdad es que me encantó y quiero sacarme el platino. Siguiente juego. Persona 5 Royal. JRPG de los mejores. Que se han hecho jamás. Es también un juego lento. Es un juego con muchos diálogos. Es un juego con una presencia de visual novel muy potente. Con lo que si no os gusta leer y no os gusta estar 20 horas con diálogos. No lo compréis. Pero si sois capaces de soportar esos diálogos o os gustan esos diálogos, como es mi caso, lo vais a disfrutar mucho. Como digo, tiene la parte visual novel, la parte más social en la que conversas con personajes, investigas, exploras el mundo real. Y luego tienes la parte de JRPG, de combate por turnos, en los que tienes diferentes mazmorras en las que vas avanzando en la historia. Y cada mazmorra tiene una temática distinta, con enemigos distintos y planteamientos distintos. Puzzles que tampoco son iguales entre sí, pero son similares. Y es un juego muy, muy largo. Ya os digo que unas 80 horas, 90 horas, fácilmente. La versión Royal está en español. El original Persona 5 no estaba en español. Este sí lo está. Tiene una localización muy buena. Y hay que decir que por 29 euros merece la pena. Ya os digo, seguramente bajará de precio. Pero por 29 euros... Es un juego que os va a dar muchas horas. A lo poco que os guste los JRPGs, yo ni me lo pensaba, porque os va a durar bastante tiempo. Luego el siguiente juego, Nier Automata. Un juego que ya tiene bastantes años, pero ya está por 20 euros. La edición GOTY. Y en físico creo que está incluso más barato. Lo he visto por 15 euros. Es un hack and slash de Platinum Games, con una estética muy chula. A mí personalmente me gusta el diseño artístico. Gráficamente no es lo más de lo más. Pero bueno, va a 60 frames. En PS4 a lo mejor no a 60 frames constantes, pero sí lo intenta. Y la jugabilidad es muy buena. Es un juego también bastante largo, con varios finales, con varios recorridos. Es un juego que te lo pasas y tienes que volver a pasártelo. Ya me entendéis, los que hayáis jugado el juego. Y como os digo, es un hack and slash. Así que a lo poco que os gusten los hack and slash, este juego lo vais a disfrutar muchísimo. La historia es una fumada, podríamos decir. Pero bueno, eso ya os lo dejo para si lo compráis y lo jugáis, pues que lo descubráis vosotros mismos. Pero ya os digo, es un juego que por 20€ merece muchísimo la pena. En Xbox lo tenéis en el Game Pass, por cierto. Luego nos movemos a otro género, esta vez estrategia. Estoy hablando de Jurassic Park Evolution. Un juego que está por 12,49€. Un juego muy recomendable, sobre todo si os gusta Jurassic Park y os gustan los City Builders. Básicamente aquí nos montamos nuestro Jurassic Park en distintas islas. Y cada isla tiene su diferenciación, más o menos. No es todo sobre construir parques, sino que tiene retos en cada isla sobre cosas a hacer. Y cada isla tiene sus particularidades, cambios en el clima o dinosaurios especiales. Es un juego de estrategia, básicamente de construir nuestro parque de dinosaurios. Ya os digo, si os gusta Jurassic Park, este es el juego definitivo, entre comillas, de esta IP. Otro juego que os recomiendo es Complete Genie, juego de Pixel Opus. Este lo tenéis por 15€. Creo que ya hablé de él en el canal, pero no me voy a cansar de repetirlo. Es un juego corto, pero muy, muy bueno. Esta gente de Pixel Opus tiene un gran potencial. Y básicamente es un juego, no sabría cómo definirlo. Es como una mezcla de acción con puzles, con una estética muy, muy diferente y muy chula. Encarnamos a un chaval que tiene bullying y tiene que limpiar la ciudad del descolorido, ¿no? Con sus fantasmas y con sus pinturas. Y ahí es donde entran los puzles. Tenemos que buscar los fantasmas, resolver puzles. Y también tiene la parte de hack and slash. Bueno, hack and slash, acción, podríamos decir. Es una acción muy simple, no es nada súper elaborado, pero cumple. Y lo único achacable es que es corto. Pero por 15€ yo os lo recomiendo bastante. Yo le saqué el platino y disfruté muchísimo del juego. Pero como digo, es cortito. Darle una oportunidad porque merece bastante la pena. Y ahora vamos con una oferta que son 50 pavos, 50€, pero son 3 juegos. Tres juegos de Star Wars. El Star Wars Squadrons, que no lo he jugado. El Star Wars Jedi Fallen Order. Y el Star Wars Battlefront II. 50€ por 3 juegacos. Dos de ellos no he jugado. El Battlefront II sí lo he jugado. Pero por lo que me han contado, tanto el Squadrons como el Fallen Order son muy, muy buenos juegos. Y por 50€ te estás llevando 3 juegos. Yo creo que merece la pena. Yo porque tengo el Star Wars Battlefront II y este pack no me renta ya. Pero si no lo tuviese, me lo pillaba de cabeza. Porque el Fallen Order lo he visto ya por 30€, solo ese. Y el Squadrons lo he visto por 24€. Así que solo comprando esos dos ya son más de 50€. Con lo que te llevarías el Battlefront II gratis y un descuento de unos 5€ más o menos. Con lo que yo creo que es un pack interesante si te gusta Star Wars. Y por lo que me han dicho y por lo que he visto en las críticas son bastante buenos. Así que puede merecer bastante la pena. Ahí os lo dejo. Y bueno, vamos con las últimas dos ofertas. La siguiente no me voy a explayar mucho. Grand Theft Auto V por 14€. No sé si es el mínimo que ha tenido en la Store, pero son 14€ para uno de los mejores sandbox de la historia. En el que si lo compráis y jugáis online y tenéis una Play 5, os van a ir dando dinero cada mes. Hasta que salga la versión de PlayStation 5. Con lo que, bueno, seguramente todos los que estéis viendo este vídeo ya lo tendréis. Pero si no lo tenéis, lanzaros porque 14€ por este juego. Aunque sea solo para jugar la campaña, merece mucho la pena. Y ahora vamos con la última oferta que en verdad son 3 juegos, pero lo quiero poner de una tacada porque es la misma saga. Resident Evil, el 7, el Resident Evil 2 Remake y el Resident Evil 3 Remake. Está muy bien de precio. El 7 vale 10€, el 2 16€ y el 3 19€. Preciacos, o sea, por unos 40 y poco euros tenemos 3 juegazos de Resident Evil que vuelven a la esencia. Nos alejamos ya de Resident Evil 4, Resident Evil 6. Aquí tenemos survival horror puros y duros, salvo el 3, que el 3 sería más de acción. No lo he jugado yo, pero el 2 y el 7 sí y me parecen joyas, joyas brutales. Además dan mucho miedo, dan mucho miedo. Yo que los juegos de miedo miran así y asá, no es que me hagan mucho miedo. Pero con el 2, el Resident Evil 2 Remake lo he pasado bastante, bastante mal. Y el 7 también, tiene una estética que, bueno, te da mal rollo, te pone mal cuerpo. Y ya os digo, merecen mucho la pena si os gustan los survival horror. Y si os gusta la temática zombies, pues ya creo que no hace falta añadir nada más. Así que, bueno, esta es mi lista. Estas son las ofertas que yo os recomiendo de la PlayStation Store. Yo soy Never, estos tres mandos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a que suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Le deis a la campanita para notificaros de nuevos vídeos. Podéis dejar en los comentarios vuestra opinión. Y recordaros que en el canal ya tendréis el unboxing de la Xbox Series X que me llegó ayer. Y en breve os traeré un vídeo contando mis primeras impresiones de la consola de Microsoft. Así que, dicho esto, yo me despido. Adiós.